Hola Morsifan, ¿cómo están? Este es un capítulo de Cloncito el coleccionista y mi primera colección es de Jurassic World. Muy bien Cloncito, pero antes saludos para Kimi Rodríguez, Tonalí Godínez, Meli Antrejo, Dayana Desiderio, Elías Hernández, Miatre, Odaly Cerrato, Genesis Queen, Devania Guayo, Manuel Greta y recomiendo a la locochona. Es una colaboración con Linda y su bebé. Hola Morsifan, ¿cómo están? Espero que estén genial y el día de hoy les muestro mi colección de Jurassic World. Y como que también me parezco a Owen, ¿verdad Morsifan? Ay Cloncito, pues no sé qué decirte, a lo mejor te pareces tantito. No sé Morsifan, y este es uno de mis preferidos, se llama Stegosaurio. ¿Qué? ¡Camina! ¡No! ¡Me quiere comer! Ay Cloncito, él es herbívoro, ¿cómo te va a comer? Tienes razón Morsifan, este es un Indoraptor. Este dinosaurio es súper inteligente. Oh my God, y también tienes al T-Rex, está súper padrísimo. Me encanta su mandíbula, sus ojos, sus pequeños bracitos. Te lo dije Morsifan, que están súper geniales y este es el Carnotauro. Ay Cloncito, tienes excelente gusto para ser coleccionista. Lo sé Morsifan, este es uno de mis consentidos, mira cómo mueve la cabeza. Y ahora vamos a seguir con uno más espeluznante y fabuloso, él se llama Mosasaurio. Mira, mira Morsifan, me pudo haber comido en sus buenos tiempos. Ay Cloncito, no seas chistosito, no te metas en su boca, que así te traga. Y bueno Morsifan, ahora sí nos despedimos, te quiero mil y nunca dejes de soñar. Besos.